Cande Tinelli y Cotiz Aroukin llevan su relación a otro nivel su lista de invitados de los idas y vueltas que tuvieron estuvo en cada uno de los detalles. Así será el vestido de Milat Figueroa para el casamiento de Cande Tinelli tras el fracaso del ceviche peruano, Milat. Figueroa y Marcelo Tinelli disfrutaron de una cena romántica la sorpresa de Milat Figueroa a Marcelo Tinelli en el día. De los enamorados que no le gustó Cotiz Aroukin confirmó el extravagante detalle que tendrá su boda con Cande Tinelli. Noticias libros, recomendados de febrero Marie Claire 5 influencers de moda francesa que tenés que conocer cara Sonia Sajar, la supuesta amante de peso pluma. Rompió el silencio y habló de su relación parabrisas atención usuarios de Volkswagen compartí esta nota Cande Tinelli y Cotiz Aroukin darán el sí. Quiero el 24 de febrero. La hija de Marcelo Tinelli y el cantante llevan su relación a otro nivel para ser marido y mujer. La artista está ultimando detalles de la boda, su lista de invitados y su menú. A pesar de los idas y vueltas que tuvieron Cande Tinelli y Cotiz Aroukin. Entre peleas, diferencias y hasta incluso una polémica separación a mediados del 2023. El amor supo triunfar. La segunda hija. De Marcelo Tinelli y Soledad Aquino dará el sí con Cotiz Aroukin el 24 de febrero y su boda será. Muy especia y planeada por la pareja que estuvo en cada uno de los detalles. Desde su cuenta oficial de Instagram, donde Cande Tinelli es muy activa, mostró algunos detalles de su casamiento con Cotiz Aroukin, su lista de invitados. Una de ellas. Mimi Alvarado. La pareja del Tiri es muy querida por la familia Tinelli, en especial por las hijas del conductor. Por lo que es una de las invitadas exclusivas de la Cande. Lo cierto es que en la dominicana eligió su menú para el casamiento para veganos. Sosvegana Mimi Alvarado, escribió en su posteo la hija de Marcelo Tinelli acompañado de emojis de caritas riéndose. A pocos días de dar el sí quiero. Cande Tinelli y Cotiz Aroukin finalizan detalles, desde los invitados hasta el menú que servirán en su casamiento. JM